que pasa manes bienvenidos a un nuevo vídeo acaba de terminar el partido sporting granada bueno sufrimos como perros falló un gol carmona casi meto una chilena una locura y tengo por aquí a peña vale o sea hay por aquí gentuca que quiero opinar vamos a ver si esta cosa y mola a la gente a ver que se calienten tengo que ver yo cómo va y bueno pues a ver qué me dicen a ver que pase uno por aquí el que quiera el primero a ver chavales a ver como os llamáis a ver lo primero me llamo borja queréis decir el instagram o algo para que os llegue a la peña a ver qué me queréis decir cómo visteis el partido la temporada hay que ver el playoff a ver con quién nos toca yo quiero que se lo vieron porque eliminarnos aquí sería muy bueno sería muy bueno sería y si no se eliminen ellos y no se echaron de casa todavía bueno pues a ver que el partido para que marque el hora yo creo que ya es un ascenso asegurado no es más difícil que marque el hora que el ascenso o sea para ti que marque el hora va a ser la clave del ascenso a ver está guapo porque ahora contra los que no se venda por ahí el Oviedo cosas así raras o sea tú no te fijes del Oviedo no quieres al Oviedo un playoff vale cualquier otro no si el Zaragoza tampoco lo quiero ahí una final como mucho ahí por lo menos para ganar lo que es la semifinal contra cualquier otro pues si llega contra el Zaragoza pues no bueno pues oye ahí está yo alegrame de que haya metido ahí el hora porque llevose la aguación además a tope si si estaba ahí que se veía ahí al final cuando lo iban a cambiar que estaba ahí diciendo déjame un par de minutitos de que está haciendo la bomba no pero hizo buen partido eh bueno y que era un buen partido todos eh bueno y queda la temporada como la visteis a ver ¿creéis que subimos o no? si 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 joder si hay ascenso seguro si hombre si ¿confiais? si 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 lo veo jodido pero bueno pues nada estos chavales que confían aquí en el ascenso y oye yo también eh yo también quiero que subamos o sea no hay más el B también y el B también eh grandes los del B eh chavales el regate de Santos que? si bueno yo hoy vi un poco Bas Santos un poco más bajo pero bueno bueno hombre pero oye y es nuestro uruguayo eh y es que se mete en la chilena uuuh la chilena fue mucho eh si si bueno pues nada ojito eh bueno mejor una armista que la de Bail claro ¿que me vienes a contar del partido? o de la temporada o de lo que quieras nada pues que nada para el playoff eh para el playoff a tope no? el Oviedo fuera eh el Oviedo fuera eh el Oviedo fuera de momento ¿confías en que no va a entrar al playoff el Oviedo? no va a entrar ¿y si entra que es que sea contra nosotros? si entra que sea contra Zalagoza nosotros para la 4 posición jajaja y oye fenomenal bueno anda bien bien ¿y la temporada como la viste? hostia la temporada con herera tío una mierda eh si eh en su partido y no se ahora con Baraja pues bueno oye mejoramos algo eh si mejoramos me he mejorado me he tomado unos cerveces pero Mario no hay clase o que o no? si a ver si hay clase pero da igual se toman las cerveces igual aquí en el Carly Gold que vamos a celebrar que subimos en el playoff ¿si o que? hombre va confianza ciega hombre a tope como tienen que ser en el playoff que con el Oviedo no nos puede tocar que perdieron hoy o que perdieron si creo que me estaban llegando bastantes lloros yo que no veo los partidos de Oviedo porque no me interesa no me interesa a nadie eso ¿a que no me interesa? pues nada que la mamen bien pero no eso no eso no que si que puse a Sporty y que vamos pa primera bueno oye pues nada a tope ojalá tengas razón hermano hombre venga hasta luego bueno pues nada muchas gracias gracias tío venga ahí hasta luego chamele a ver bueno guay chicos pues nada gracias por participar eh hasta luego tío que dejen like claro claro bueno nada grande venga que alguno más que salir aquí o que nos animáis venga foto bueno ya fuera del molino chavales la verdad que me moló la historia esta eh yo creo que si lo reventáis a likes para el próximo partido de playoff volvemos a hacerlo puerta 13 salseando ahí a tope la madre que lo parió la gente calentando tomar cerveces ahí de domingo teniendo mañana clase colegio y la virgen esto y así que pasa algún problema pues no ya esta venga nos vemos en la próxima locos chao y yo con paraguas a ver si ten un llovio ni ni mierda cargando aquí puta vida chau 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 chau